Hola, hoy vamos a configurar Blender con OpenShot. Lo primero que te tengo que decir es que la última versión de Blender no se puede configurar con OpenShot. Lo más probable es que las versiones nuevas de Blender, posteriores a marzo de 2020, que fue la última versión de OpenShot, no sean compatibles. Por eso yo en la descripción te dejo la última versión de Blender que a mí me resultó compatible con OpenShot, que es la 2.81.1. Haces clic en la descripción y se te va a descargar entonces Blender. Una vez que lo tenés descargado, vas a la carpeta, haces clic donde lo tenés y luego lo instalas como cualquier otro programa. Aceptas por supuesto la licencia, etcétera. Lo instalas entonces como cualquier otro programa. Acá pones instalar y listo, se va a instalar. Pones sí. Esperas entonces que se instale. Y listo. Una vez que termina de instalarse, haces clic acá y ya lo tenemos instalado. Una vez que has terminado de instalar Blender, vas a ir al icono que está acá en el escritorio, haces clic derecho y vas a ir a donde dice propiedades. Haces clic ahí. En propiedades, haces clic acá donde dice destino. Un clic ahí y luego con la flecha te vas al principio. Copias todo pero sin las comillas. Las comillas no hay que copiarlas. Copias hasta ahí. Haces clic. Copiar. Aceptar. Y listo. Ahora voy a abrir OpenShot. Bien. En OpenShot vas a ir acá donde dice editar. Haces clic. Y vas a preferencias. En preferencias. Acá donde dice comando de Blender. Haces doble clic. Y pegás lo que habías copiado recién. Pones cerrar. Y listo. Ya está activo Blender en OpenShot. Bien. Una vez que has configurado Blender con OpenShot. Lo único que tenés que hacer para poner un título animado en 3D. Es ir acá donde dice título. Haces clic acá donde dice título animado. Y se te va a abrir esta ventana. Que son los ejemplos que tenés para hacer título con Blender. Yo voy a elegir este. Acá tenés el nombre del archivo. Que lo podés cambiar o dejar. Eso no importa. El título que vos vas a poner. Yo voy a poner Blender. Y acá tenés varias opciones. Que vos la podés cambiar. Como el tipo de letra. La alineación. Centro. Izquierda. Derecha. El tamaño del texto. El ancho. El color. Voy a cambiar el color. El brillo. Y la duración. Predeterminado. 2, 3, 4 y 5 por. Yo lo voy a dejar como está. Después que has terminado de configurarlo. Haces clic acá donde dice Renderizar. Y se va a generar el título en 3D. Acá tiene que llegar a 180. Y ahí se completa. Bien. Ya se está completando. Está llegando a 180. Como ves acá. Una vez que se completa. Se cierra esta ventana. Y ya lo tenés disponible. Podés verlo. Haciendo clic derecho. Y te vas acá donde dice Previsualidad. Archivo. Entonces. Ahí ves como quedó. Bien. Para ponerlo en un video. Yo acá tengo un video de ejemplo. Lo pones abajo. El video que vos querés. Y arriba pones el título. Y acá entonces. En el visor. Podés ver como queda. El título en 3D. Bien. Esta es entonces. La configuración de Blender. Con OpenShot. Si tenés algún problema. O alguna sugerencia. Escribilo en comentarios. Suscribite al canal. Para más OpenShot. Nos encontramos en los próximos tutoriales. Chau.